Hola a todos, mi nombre es Samuel Chávez, soy el personador del gimnasio San Angelo 2022. Llegué al colegio hace más o menos 16 años. Tanto yo como mis hermanos hemos estudiado en el gimnasio San Angelo y siempre nos hemos caracterizado por ser personas con valores. Y eso es una gran bendición para mí, ya que ese es el énfasis que tiene mi colegio, el gimnasio San Angelo, y es la educación en valores. Desde todas las áreas del colegio, el área convivencial, los deportes, el área académica, GSEAMUN, siempre se me ha recibido muy bien, siempre se me ha tratado muy bien, siempre me han educado en valores. Yo creo que eso es algo a resaltar de mi colegio, donde todos en el colegio nos consideramos familia, todos desde el área, desde convivencia, nos cuidamos entre todos para que el gimnasio San Angelo sea un ambiente adecuado para todos entre nosotros como comunidad sanangelana. Y esperar que en los próximos años, después de mi personería, el colegio mejore y siga mucho mejor de lo que era cuando yo estaba. Gracias. Gracias.